Hola muchachas como están? Pues les vengo a compartir el nuevo set de uñas que me realicé chicas la verdad que no tenia como bueno mas o menos si tenia una idea de mi proximo set de uñas pero chicas la verdad que pues tratandose de mi no me llegan mucho las ideas al menos de que vea un bonito diseño en las redes sociales ya sea en instagram o en facebook y de ahi me inspiro pero en esta ocasión como que ya tenia ganas de hacerme unas uñas almendra cosa que nunca pues me ha llamado la atencion las uñas almendra ay disculpen para las chicas que la forma almendra es su preferida este miren aqui esta asi me la realice y dejenme bueno al final del video les voy a decir que me parecio este y bueno voy a estar usando esos tips que los encuentran en amazon ya les hice reseña de este set de este kit muy bueno la verdad y bien rapido este y bueno con este me los voy a estar haciendo miren voy a estar utilizando este ya le raspé con el barrilito adentro del tip para que este tenga mayor adherencia tienen que miren en esa parte tienen que rasparle un poquito con el barril para que quede canales de adherencia y se adhiera mas a la uña natural tienen que preparar la uña natural chicas igual que como las uñas acrílicas aplican un poquito de este gel que trae el mismo set el mismo kit lo aplican y con esta lamparita miren traten de no presionar toda la uña tiene que tener debe de tener un grosor también en lo que es este en el área de peralte por eso es que no deben de presionar para que osea a la hora de que ustedes presionan todo el tip en la uña chicas el gel se les va a desparramar y se les va a salir por la uña natural entonces no presionen tanto que se quede como que quede un poquito grueso en la parte del de lo que es el apex o del más o menos en medio de la uña miren aplican así una vez que ustedes ya tengan pues obviamente antes de hacer todo este procedimiento tienen que medir los tips a la medida de la uña los acomodan yo les quite el french blanco porque pues según yo quería hacerme algo diferente y se le quita con acetona pero yo les recomiendo si le quieren si ya tienen este kit de uñas así y lo quieren como sin el french pues se lo pueden quitar con la lima cuidadosamente se lo quitan y rapidito se les quita la verdad que no es nada de trabajo miren así ya quedan pegadas la verdad que me gustaron mucho chicas si se siente un poco la diferencia entre una uña cuadrada y una uña almendra no les voy a negar pero siento que para mi chicas la uña almendra nada más no siento que me siento abuelita de 40 años no se porque ahí disculpen pero no me gustaron las uñas almendra chicas de verdad que cuando yo miro las uñas almendra no se que me da pero siento que no me gustan yo como les digo disculpen a las chicas que pues la punta almendra es su favorita a mi no y menos este tamaño que me hice bien chiquitito chicas al final dije creo que pasaron dos días con estas uñas y la verdad que dije yo no me voy a quitar este mugrerito de uñas no me gustaron y luego siento como que andaba yo a las carreras y no me las puse bien y por abajo se metía toda la comida se metía ahí todo el mugrerito por debajo de la uña y se miraban espantosas siento que no yo las uñas almendra siento que no son para mi este hay mil disculpas pero no no me gustaron y luego el tamañito de uñas miren nada más según yo para andarme cómoda me las hice de este tamaño y dije yo mejor me las hubiera pintado nada más y me hubiera hecho algo sencillo en mi uña natural pero chicas de verdad que no voy a estar aplicando este glitter muy bonito de Gaby Bump Nails ahí se los mostré nada más lo voy a aplicar así como en técnica rusa y lo voy a estar aplicando solamente en estas dos uñas y listo miren que bonito está este acrílico la verdad que me gustó bastante está muy bonito lo pueden encontrar con Gaby Bump Nails y si chicas yo la verdad que pues no les podría decir otra cosa no me gustaron para nada y como les digo yo siento que las cuadradas son siento que si se siente a mi me han dicho que las uñas almendra son más cómodas la verdad que yo no me imaginaba como a qué se referían pero como que si se siente la diferencia en una uña cuadrada y en una uña almendra chicas yo no sé pero eso es lo que me han dicho por ahí miren voy a estar formando la mitad de un corazón aquí y juntando los dos deditos se va a formar el corazón este y es todo lo que voy a hacer chicas van a ir en acabado brilloso pero son unas uñitas que ay dios santo jamás en mi vida me había hecho de este tamaño y menos en punta almendra entonces no me gustaron para nada chicas no sé no sé no sé no sé pero no me gustaron este pero bueno yo les vengo a compartir la idea por ejemplo el acrílico este que apliqué aquí brilloso está bien bonito por si lo quieren conseguir lo consiguen con Gaby Bomb Nails miren este es el pegamento que estoy utilizando para pegar los cristales y pues es todo el diseño va a ir en acabado brilloso chicas y pues bueno este voy a ver que otro diseño me invento porque la verdad que ya tenía ganas de hacerme mis uñas y pues este no me gustó así que pues bueno son ideas que les vengo a compartir ustedes este toman lo que más les guste del video muchísimas gracias la dejo con el diseño final chicas dios me la bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos a la próxima bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.